¡Hola! Mi nombre es Leo Fallas y soy editor y colorista. He experimentado con varias formas de edición, desde la analógica, pasando por el ordenador y ahora con dispositivos móviles. Adobe Premiere Rush es la aplicación ideal para crear videos con el smartphone, tableta o con tu ordenador. La creciente demanda de videos rápidos para redes sociales convierte a Rush en un software necesario. Rush permite grabar y editar videos, añadirles música y títulos, además de corregir color y compartir el resultado con todo el mundo. Con él, puedes ajustar tus videos fácilmente para tu plataforma digital favorita, sea Instagram, TikTok, Facebook o YouTube. Este Domestika Basics de Adobe Premiere Rush consta de cinco cursos, con los que aprenderás a editar videos a partir de cualquier dispositivo, celular, tableta o computadora. En el primer curso, conoceremos el mundo de Adobe, cómo descargar Adobe Rush y cómo movernos dentro de su interfase. En el siguiente curso, te enseñaré a explorar las herramientas básicas para crear un proyecto, usar la cámara de tu propio dispositivo para grabar videos y comenzar a editar. Ya en el tercer curso, aprenderemos a cómo aplicar transiciones, añadir títulos, jugar con la velocidad y transformar tus imágenes. Pasando al cuarto curso, te explicaré la importancia del corte final, y cómo editar, optimizar y mezclar audios, además de usar el micrófono de tu propio dispositivo. También verás cómo corregir el color de cada clip para darle una apariencia consistente a la pieza final. En el quinto y último curso, te mostraré las opciones de exportación local y te explicaré cómo publicar tu video en plataformas web. Finalmente, veremos juntos cómo enviar tu video a Adobe Premiere Pro y además utilizar la herramienta Adobe Media Encoder. Al terminar este BASIC, sabrás crear videos, añadirles textos, audio, color y compartirlos con el mundo a través de las redes sociales. Solo te hará falta un ordenador, celular o tablet que sea compatible con el programa, que puede ser Android o iOS. Objeto 3. Domina Adobe Rush y disfruta del lujo de crear videos desde cualquier lugar y dispositivo. Gracias por ver el video.